Muy bien, estamos en el área de ambiente, vamos a hablar con Irene para que nos cuente un poco sobre esta problemática que bueno, ya conocemos a nivel provincial y también nacional que tiene que ver con el dengue. Es una palabra que estamos escuchando muy recurrentemente, evidentemente que hay un avance, una proliferación, hay casos que se han dado en distintos lugares de la provincia de Santa Fe puntualmente y qué mejor que tener medidas de prevención, recomendaciones, conocer un poco la evolución de esto de lo cual ya hemos hablado en muchas oportunidades. Sabemos cómo se trabaja, cómo se previene, pero bueno, Irene, es bueno siempre estar en contacto con la comunidad para que sepa, para que esté atenta y alerta, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? Un poco la idea es informar a la población sobre la situación epidemiológica de la provincia de Santa Fe frente a los casos de dengue y chikungunya que se fueron detectando en estas últimas semanas. Lo que está sucediendo es una evolución de casos que va en aumento. En el día de ayer la provincia informó la detección de más de 5.000 casos en toda la provincia. El departamento más afectado es General López, que queda en noreste de la provincia, pero también hay otros departamentos como el departamento Rosario, que se está viendo bastante afectado. Y también se detectaron casos en Casilda y en Chabás. Como siempre decimos, la idea no es alarmarse, no es preocuparse, simplemente conocer, informarse para poder estar prevenidos. El mosquito del dengue, a mí siempre me gusta hacer hincapié en estas cuestiones. El mosquito del dengue, el mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya, es el mismo tipo de mosquito. Nosotros en realidad en Argentina tenemos más de 200 especies de mosquitos, de las cuales solo una es este que se conoce como Edehagypti. Bien. Cuando solemos decir esta palabra Edehagypti dentro de la localidad nuestra en Chañar, es una palabra que se reconoce, se la reconoce como el mosquito. Es un mosquito urbano, esto quiere decir que no suele encontrarse en ambientes naturales que están poco modificados por el ser humano, sino que están en ambientes bastante modificados porque es un mosquito que coloca sus huevos en la superficie de recipientes artificiales. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer hincapié. ¿Por qué? Porque si queremos disminuir la proliferación de la Edehagypti, tenemos que ir a los reservorios donde se reproduce ese mosquito. ¿Qué son estos recipientes artificiales? ¿Qué los podemos encontrar en nuestras casas? Claro, es cuando hablamos de todas esas campañas que se han hecho a lo largo de tanto tiempo, que es el descacharrado, o sea, vaciar todos los recipientes que tenemos en nuestros hogares o en los sitios que tienen agua que está en lugares artificiales. Sí, tal cual. Esa famosa frase del descacharrado es justamente sacar cualquier cacharro, cualquier recipiente que pueda llegar a contener agua en nuestros patios. Frente a esta situación en la que estamos pasando en la provincia, es necesario que cada vecino y cada vecina sea responsable y pueda hacer la acción del descacharrado en sus casas. Entonces, solemos brindar algunos consejos, como por ejemplo, reemplazar el agua de los floreros diariamente o incluso, mejor aún, eliminar esa agua de los floreros y reemplazarla por arena. Limpiar los envases donde, sí, limpiar los envases que puedan llegar a contener agua, limpiar los tarros de agua de las mascotas diariamente y eliminar cualquier material que pueda llegar a contener agua que esté al aire libre o no. Puede estar adentro de la casa como fuera. Antes el mosquito, este tipo de mosquito era un insecto que se veía solamente a la tardecita o a la noche. Hoy está presente todo el día. Y nosotros, a partir de los muestreos que llevó a cabo Ezequiel el año pasado, sabemos que el mosquito está distribuido en todo el pueblo. Pero, ¿qué pasa? Que haya mosquito no significa que haya dengue. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta para no preocuparnos que haya mosquito significa que tenemos que estar atentos frente a algún posible caso sospechoso de dengue en el pueblo. ¿Por qué? Porque el dengue en realidad se transmite desde una persona infectada a una persona sana, a través del mosquito. Es decir, que si no hay personas infectadas dentro de la localidad, no hay forma de que el dengue se transmita. Bien, bien. Bueno, y también habíamos hablado en su momento con Ezequiel que con la fumigación no se resuelve el tema, sino que al contrario, porque lo preocupante es el reservorio en donde están los huevos puestos. Claro, sí. Por lo general lo que solemos hacer con las fumigaciones es, le llamamos fumigación de confort, es para eliminar a los mosquitos adultos, donde se elimina tanto la edes como toda el resto de las especies que habitan nuestra localidad de mosquitos. Pero para eliminar realmente la edes aegypti hay que ir al foco de reproducción, que son estos recipientes artificiales que contienen agua. Por ahí otra cosa también que suele decirse es mantener los pastos cortos. Eso pasa por una cuestión de que el espacio esté prolijo, de que el espacio esté limpio y que el pasto no esconda entre sí algún recipiente que pueda llegar a contener agua. No significa que el pasto alto contenga agua y el mosquito vaya a poner huevos ahí, porque sabemos que el mosquito pone huevos en recipientes artificiales. Perfecto. O sea que no es peligroso que haya pastos altos, o sea, ese es otro tema. En realidad es peligroso porque pueden llegar a contener los recipientes escondidos en el medio. Por ahí pasa la peligrosidad, pero por ahí también es algo que se desconoce eso. Así que la idea, bueno, nosotros desde el área de ambiente trabajamos siempre en conjunto con el Hospital Sanco de la localidad, estamos en contacto continuamente y también realizamos actividades para prevenir la proliferación o disminuir la proliferación de la desayipti. Desde el año pasado, como ya te he comentado en alguna otra oportunidad, estamos haciendo traslados de cubiertas que por ahí suelen recolectarse en el basural. Estas cubiertas es interesante porque lo que hacemos es trasladarlas y entregarlas a una empresa que lo que hace es reciclar el caucho y generar materia prima nueva para formar nuevos productos de caucho. Esto le genera un costo económico a la comuna, pero lo ganamos en salud. Así mantenemos la limpieza del basural con todas las cuestiones que eso conlleva. Es cierto. Sí. Bueno, quería volver a reiterarte la pregunta que es, no la pregunta, o sea, volver a la recomendación de vaciar todos los recipientes que hay en nuestros hogares que contengan agua. Y quería preguntarte también porque va a surgir el interrogante sobre el tema de las piletas de natación. ¿Qué pasa en ese sentido? No, el tema de las piletas lo hemos charlado también con Ezequiel. No es un tema para preocuparse. La pileta tiene un montón de sustancias químicas que hacen que no se desarrollen las larvas. Sí, es preocupante la pileta cuando tiene poca cantidad de agua y esa agua está estancada durante varios días. No está movida, sino que no tiene la mantención. Ahí está la preocupación. Bien. Y tratar de evitar que alrededor de la pileta no queden palanganas o cualquier recipiente que pueda llegar a contener agua. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, en el mapeo que había hecho Ezequiel, cuando hicimos la nota en aquella oportunidad, habíamos visto que Chañar está prácticamente cubierto con esos lugares de proliferación que había avanzado mucho sobre lo que había ocurrido la última vez, donde eran focos que se podían detectar. Eso, bueno, tiene que servirnos para tomar conciencia de que hay que hacer un trabajo profundo de concientización de parte de cada vecino en función de evitar esto, más los casos que se están dando, más que están cercanos tal vez a nosotros en el departamento y con esta proliferación de lluvia ahora, que ha traído otra vez ese tema para poder tratarlo. Sí, sí. La idea, como siempre decimos, es estar informados para saber dónde estamos parados y cómo actuar. Por eso les pedimos a toda la población que sea responsable principalmente por lo que pasa en su casa, en sus hogares, en sus patios, y se haga principalmente la campaña del descacharrado. Tener en cuenta estas cosas. El mosquito es un mosquito que pone huevos en un recipiente artificial. Entonces lo que hay que hacer es eliminar ese recipiente artificial para evitar la proliferación. No, preguntarte que, bueno, están trabajando con los zancos. O sea, el permanente contacto por las dudas que llegara a surgir algún tipo de inconveniente o alguna sospecha. Sí, sí. Es justamente estar prevenidos. Simplemente eso. No es alarmar a la población porque, como dijimos en Chañar, ya con la información que recolectamos el año pasado con Ezequiel, y que es un trabajo que se viene haciendo desde hace un montón de años, Ezequiel siempre remarca que Chañar, si hablamos de prevención, está bastante informado en el tema y sabe dónde está parado para poder actuar. Perfecto. Bueno, Irene, saliendo del tema, ¿próximo eco canje? Sí, el próximo eco canje es mañana, el día sábado, en la Plaza Alfonsín. Recordá que en la última vez que habíamos charlado te había comentado de que la idea de este año es rotar por varias plazas de la localidad, porque siempre vemos, por ejemplo, el canje pasado lo hicimos en la placita del hospital y siempre se acerca gente nueva. Así que la idea es un poco cambiar los lugares, así que los esperamos este sábado a la tarde, de 3 y media a 5 de la tarde, en la Plaza Alfonsín, con sus materiales reciclables para poder intercambiar. ¿Recordamos qué tiene que llevar la gente? Sí, estamos recibiendo materiales como papel, cartón, vidrio, botellas plásticas, también va a estar, bueno, telgopor estamos recibiendo, que esa es una nueva incorporación, así que cualquier material de telgopor, cualquier elemento de telgopor que tengan también para acercar, va a ser canjeado por plantines, tachitos para el orgánico o para lo que lo quieran usar, bolsos de tela, estoy pensando porque sigo con la cabeza maquinando en el dengue. Bueno, es importante que lleven. Sí, 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 algo importante que yo siempre remarco es que estos elementos tienen que estar limpios y secos, los recibimos nosotros, los manipulamos nosotros y también la gente que los manipula, los empleados de la comuna que los manipulan en la planta de reciclado. Bueno, y antes dijiste algo muy importante que es bueno remarcarlo, que es esta comercialización que han podido hacer con el tema de las cubiertas, que ya hay un segundo, hubo una segunda entrega de una cantidad, tercera a tercera, de una importante cantidad de cubiertas que están dando vueltas por la localidad que ya no están más. Sí, en este último envío entraron cerca de 400 cubiertas, que es un número bastante importante, fueron 300 y pico la segunda vez y la primera también, algo de 300. Fijate vos, son cosas que estarían dando vueltas por la localidad. Por la localidad o acumuladas en el basural, que eso también, bueno, genera justamente estas cosas, la proliferación de vectores, transmisores de enfermedades, no solo en mosquitos, sino también roedores. Así que eso también es un poco colaborar con el acomodo del basural. Bueno, mañana de 15.30 a 17. De 15.30 a 17 en la Plaza Alfonsi. Atrás del museo. Atrás del museo, sí, sí, ahí. Muchas gracias Irene. No, gracias a vos Marcelo.